El rapero Andre Johnson finalmente explica por qué decidió cortarse el pene y saltar de un balcón. El rapero Andre Johnson cortó sus partes nobles y saltó desde un balcón en un segundo piso en abril. Después de casi tres meses, finalmente respondió y explicó el motivo. Johnson dijo que él estaba usando una droga que no había usado durante años, pero estaba en completo control. Pensó que su misión en el mundo era ser un dios y se dio cuenta que el sexo es para los mortales. Para ser un verdadero dios decidió deshacerse de la raíz de todos los problemas. También explicó su intento de saltar por el balcón como una respuesta a los demonios. El doctor no pudo volver a colocar su pene, sin embargo Johnson dijo que no está deprimido y se siente bendecido por sobrevivir. Él planea crear más música y es muy optimista sobre el futuro.